Ya, vamos pues. Vamos con lo bueno, señores. Hoy día en la tarde se le salió el callejón a Laura Bozzo. Y en vez de arañarse, en vez de cerrar la boca, cerrar el pico, no decir nada, pues ella parece que intenta hacer de este ampay con el pelucón de complot todo un bluff. Es que claro, hay que olvidarse de algunas cosas, ¿no es cierto? No hay que hablar de otras. Y eso te conviene, Laura. ¿Tú sabes qué te conviene? Que mejor hablen de tu chape con el pelucón que hablen de tu supuesto romance con Vladimiro Montesinos. Onejita, uno es lo que es y uno arrastra su carga y su pasado. Uno arrastra las rocas que tiene, las arrastra por siempre en la vida. Pero mejor te escuchamos porque fue un placer escucharte hoy día, dirigirte a mi persona en términos tan dulces. Tú sabes, estoy acostumbrada a eso. La gente conmigo es tan amorosa, tan dulce. Me pareciste, ¿sabes qué? Que habías tomado lecciones con la rubia del costado. Pero la rubia del costado no fue a la universidad, se crió en la victoria. Pero tú siempre te ufanas de que fuiste a la universidad no sé cuántos años, de que tu familia siempre te lo dio todo, pero no te dio buenos modales, chica. No te lo dio todo eso, ven, dicen que la plata no lo compra todo. Pero escuchemos porque acá vamos a aclarar punto por punto. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Tú nomás tienes derecho a hablar? No, mamita, yo también tengo derecho a hablar. Y vamos a hablar. Empecemos, señor director, porque vamos a destrozar cada cosa de los que la dama está dicho. ¡Dama! Ya lo pongo en duda. La vida privada de Laura Bozzo no le interesa a nadie, ¿ok? La vida privada de Laura Bozzo solo le interesa a Laura Bozzo y a su familia. Este es un trabajo, como un trabajo cualquiera. Usted puede trabajar de abogada, usted de médico, y tienen derecho a su privacidad. Yo tengo derecho a mi privacidad. ¡Corte, señor director! ¡Ay, córtemelo! ¡Ay, córtemelo! ¡Ay, córtemelo! ¡Craso error, Laurita! Todo el mundo tiene derecho a su privacidad, dice. Todo el mundo tiene derecho a su privacidad. Laura, 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 eres un personaje público. Como yo, como todos los que aparecemos frente a cámaras, y esto te lo buscaste tú. Tú sabes que todo lo que hagamos nosotros es noticia. Tú eres un personaje público. Y los personajes públicos, si bien es cierto, tienen derecho a su privacidad, pero está sobreentendido que la gente quiere saber de nosotros todo. Así que si nos buscamos este oficio, es porque sabíamos lo que traía consigo. Y una de las cosas que trae consigo es casi, casi, no tener vida privada. Pero otra cosa, tú acabas de decir algo que a mí, dice. Todo el mundo tiene derecho a su privacidad. Si usted es médico, es abogado, si usted es esto, si usted es lo otro. Pero Laura, ¿no te acuerdas que tú le pones video escondido a mucha gente modesta que va a tu programa? No los grabas chapando, no los grabas siendo el infiel, no les grabas golpeando a la mujer, no les metes la cámara dentro de la casa y los grabas, no les grabas a un hombre con su trampa, a la chica con su trampa. Y ellos no son famosos, ellos no son personas públicas, son personas anónimas, modestas. ¿Y qué? ¿Ellos no tienen derecho a su privacidad? O sea que tú eres la única que tiene patentado el derecho a la privacidad. ¿Y qué de esas personas? Por lo menos acá, en este programa, solo me meto con la vida privada de la gente pública. Nunca me he metido con la gente que no es pública. Y eso es cierto. Nunca. Solo con la gente pública. Así que ¿de qué hablamos? Todo el mundo tiene derecho a su privacidad. ¡Claro! ¿Y qué me dices de la gente esta? ¿Qué me dices de la gente a la campaña todos los días con tu cámara escondida? Ellos no tienen derecho. A ellos no, tú porque eres Laura Bozo, porque tienes un programa de televisión, tienes derecho. Y los demás no. O sea, todos los que tenemos programas de televisión, tenemos nuestro derecho a la privacidad. Y la demás gente que basura. Es cualquier cosa. Son estropajos. No valen nada. Porque son modestos. Porque no tienen plata. ¿Ah? Ah, no, no, pues hijita. Hay que medir a todo el mundo con el mismo rasero. No, pues. La ley del embudo volvió a referirme. O sea, que ancho para ti y angosto para los demás. No, mamita. Y ahí te estás equivocando. Todo el mundo, según tú, no tiene derecho a la privacidad. Porque tú le has metido la cámara a medio mundo desconocido. Así que, así que, ya ves, para qué hablas si tú tienes más rabo de paja que yo. Pero sigamos, señores. Sigamos, señor director. Si me enamoro de quien me da la gana enamorarme, ¿ok? Es mi problema. No problema de ustedes porque yo no vivo más que de mi trabajo. Y a mí me da de saber cómo algunas personas, ¿no? Que sacan imágenes y videos y inventan cosas y ponen de todo. Ahí. Páremelo, páremelo. Discúlpame. ¿Cómo me dijiste? ¿Que inventan cosas? No, 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 no. Yo no te permito, pues. Laura, acá no se inventa nada. Discúlpame. No sé si esa sea tu técnica de inventar cosas. Pero en este programa no se inventa nada. Absolutamente nada. Por eso, hijita, es que yo siempre digo, videíto manda. Por eso es que yo no voy a ir insultando a la gente y digo, fulana está, lo cual. Cuando le digo prostituta a alguien, se lo pruebo. Videíto manda, ¿no te enseñó tu amigo Vlad y eso? Pero por favor, yo pensé que se tenían algo más de confianza, que te puede enseñar que no hay que difamar a la gente. No hay que mentir, no hay que engañar. Hay que decir la verdad. Videíto, cuando tengas videíto, habla. Acá no se inventa nada. ¿Tú crees que yo me inventé ese chape? Tú te dices de piquitos con el complot, no yo. No lo inventé, no se me ocurrió. ¿O acaso yo vine acá y me paré y dije, ayer vimos al pelucón de complot dándose piquitos con Laura Aboso en un partido de tenis, perdón, un partido de fútbol en un club de barranco. Sin imagen, sin foto. ¿Vine a decir eso? No. No, no. Porque yo no puedo suponer cosas. No puedo, la gente habla, rumora, especula. Pero tampoco puedo ser tan irresponsable de venir y recoger los rumores de la calle y darlos como ciertos. No podría, ¿verdad? Eso no se hace. Por eso es que yo no dije si estás, nunca dije si estabas o no estabas, dije lo que se rumoraba, que se veían juntos, te lo pregunté a ti, te traje acá para que lo aclararas. ¿Cómo se hacen las cosas? Así se hacen, se hacen derecho. Así la gente te respeta, Laura. Así se gana el respeto de la gente. Entonces, mi dedito manda, acá no se inventa nada. Discúlpame, pero tengo que aclarártelo. No se inventa nada. Primera regla de este programa. Sigamos, señor director. ...de todo, ay Dios mío, la vida que tienen esas personas, señor. La vida que tienen, la vida disipada que tienen alguna de esas personas. Coqueras, borrachas, que andan haciendo escándalo de un lado a otro. Pero claro, ellas sí se dedican a destruir la vida de los demás hasta que alguien se dedique a investigar, a filmar y saque. Y en la televisión se sepa, por fin, quién es quién. Y quién es quien juzga aquí, porque... Párenme, párenme ahí el video, párenme, párenme el video, párenme el video. A mí no me gusta cuando la gente se escuda en lo genérico. Cuando queremos hablar, Laura Bozzo, tenemos que tener coraje. Yo te pensé que eras una mujer caliente, una mujer que sabe decir las cosas claras. Pero no juguemos ese jueguito de, hay varias conductores que son... ¿A quién te refieres? ¿Por qué no dices nombres? Claro, no mojen, que no hay quien planche acá. ¡Nombres, mamita! ¡Nombres! ¡Di! ¡Acusa! ¡Acusa bien! Si quieres a alguien decirle algo, dilo con nombre, apellido. Así se habla, ¿no? Como hay algunas conductoras... Miren, en la televisión habemos varias. ¿A quién te refieres? A Fiorella Rodríguez, a Gisela Valcárcel, a Yané Barbosa, a Magali Medina. ¿Quién más hay? ¿De quién más me acuerdo? Mónica Ceballos, no sé. ¿A quién te refieres? ¿Quién es la coquera, la borracha, quién lleva la vida disipada? ¡Qué rica vida, de verdad, no! ¡Qué envidia! ¡Dinos! ¿Dinos quién? ¡Dinos! ¡Con nombre! Te lo exijo, hazlo. No andes sembrando así. Ese es típico, pues, de la gente que no tiene... Me decepcionas, Laura, que no tiene tu educación, tus modales, tu nivel. Tú tienes que decir con nombres. No vengas así acusando. ¡Ay, cree que sí, que sí, que sí! ¡Nada, hija! Además, eso de que las personas que hablamos y que no sé cuánto... ¿Qué cosa dijo? ¿Puedes repetirme la última partecita, por favor? Porque como habla tanta estupidez, o sea, ya me olvido. La última partecita, señor director, y de ahí me la suelta para adelante. A ver, a ver qué más hay. ¿Y quién es quien juzga aquí? Porque da risa a ver cómo algunas tiran la primera piedra, ¿no? Y tienen detrás de ellas unas rocas que realmente dan vergüenza. No se olviden que muchos de ustedes tienen un pasado y un presente realmente como para sacar, no uno, sino cien mil antais. ¡Párelo ahí, señor director! ¡Párelo ahí! Por supuesto que todos tenemos un pasado y un presente. Todos. Yo, tú, todo el mundo tiene un pasado y un presente. O no te acuerdas de tu pasado, Laurita. O tú eres la única que no tiene pasado en esta televisión. Acuérdate nomás, imagínate, para irme un ejemplo así nomás sin pensar mucho, sin mojarme. No, yo no doy lecciones de nada, imagínate yo dar lecciones. Tú me puedes enseñar a mí, por ejemplo. Pero, ahorita nomás, hace un tiempo cuando trabajaba en Canal 11, ¿se acuerdan? Su pasado, cuando hablaba, despotricaba del gobierno, de Fujimori, y luego cuando se muda al otro canal y cuando comienza a defenderlo. O sea, eso nomás ya es tu pasado. Eso nomás es tu pasado. Y es tu presente también. Entonces, acá nadie tira la primera piedra, es cierto, todos tenemos rocas. Ah, por supuesto, yo cargo las mías. ¿Cuándo he dicho que he sido santa? Yo nunca me he vendido como santa, felizmente, discúlpame, ¿ah? Yo no soy santa, no soy, ¡ay, mis ceñitos! ¡Ay, mis mujeres maltratadas! ¡Ay, que yo las amo, que yo las quiero! Dios, Dios, jamás hago eso, porque no me importa un pepino. Felizmente he vivido mi vida muy bien, como para no darme la de chibolera a esta edad, y no tengo nada de qué arrepentirme. Absolutamente nada, porque ¿sabes qué, Laura? El pasado, uno no puede renegar de su pasado. Eso es parte de nuestra historia personal, de la historia de cada ser humano, y eso nos hace más experimentados. Eso es lo que se llama vivencia. Eso, eso es lo que se llama vida. Seguimos, seguimos. ¿Vamos al corte o sigo con...? Sí, hay más. Hay más, claro que hay más. Y sígale, señor director. Y no se mentan conmigo, que yo tengo una vida tranquila, porque acá nadie me puede decir que me ha visto a mí en un escándalo. Acá nadie me puede decir que me ha visto a mí en una borrachera. Jamás me he presentado en un set de televisión ebria. Eso creo que nunca lo he hecho, ¿verdad? No se me ocurriría hacerlo. Entonces, por favor, señor. Muy bien. O sea que nunca te ha presentado en un set de televisión ebria. Yo sí, pues. Y hasta en eso soy pionera. Y vine, y lo reconocí, y lo dije. ¿No lo hiciste? Es tu problema. Yo sí lo hice. Sí lo hice. Y lo asumí. Soy la número uno en todo, papito. Cuando meto la pata también. La meto y revien. Y vine, lo asumí, y en eso se basa mi franqueza, mi honestidad. Yo no ando escondiendo mis trapos sucios. No, no, no. No ando escondiendo mis trapos sucios. Ni ando dándomelas de muy señora cuando realmente no. Así no es. Así no es. Las personas todas somos imperfectas, Laura Bozzo. Todas, absolutamente todo. Y lo que estás tratando de hacer ahora, al contestarme, me parece, me parece, que estás tratando de hacer olvidar el real problema. Y el real problema acá es que tú tienes una gran manchaza así por tu ligazón y tú, besitos, besitos, Ladi. Y ahora lo quieres borrar todo de un baldazo de agua. No se puede, hija. Por más que chapes con complot, por más que me insultes a mí. Y dices que videíto manda. Eso es lo que yo digo en este programa. Si tienes algo que acusarme, tienes algo de qué decirme, suelta tu video, mamita. Suelta tu ampay, que acá te estoy desesperando porque quien no la debe, no la teme. ¿Entiendes? ¿Ah? ¿De acuerdo? Y esta novela no ha terminado hoy, se los aseguro. Vamos a corte. Se le mueve así. Arriba. Abajo.